Bueno, ¿qué les puedo sugerir? Voy a ser muy franco y muy claro. Si tus padres te dejaron un negocio funcionando, no inventes lo que no debes inventar. Si funciona, haz que siga funcionando. En estos momentos de crisis es muy, muy riesgoso transformar tu negocio en otro negocio si ya está funcionando o si viene funcionando los últimos 20 años. Y te pongo un ejemplo que lo viví hace, bueno, lo escuché antes de la cuarentena, en una empresa, que no puedo decir el nombre porque sé que los que me van a escuchar van a saber de quién estoy hablando. Y algo muy sencillo, yo me estaba quejando de la reportería de su sistema, de cómo uno tiene que ingresar a su plataforma vía web. Y me cajaba porque veía que era incompleto. Y ¿sabes lo que me dijo el gerente general? Arturo, me encantaría satisfacer tu deseo de que sea como tú quisieras o como es mi competencia. Pero tú sabes lo que me provocaría a mí, el riesgo que tendrían 300.000 clientes donde yo cambio las plataformas. De un día para otro. Más bien, como tú lo estás manejando, igual te funciona. Igual te funciona, porque es verdad. No estaba quizás de la manera más como le gustaría a todos. Pero sí se puede trabajar en función de ello. Entonces él me dijo, vamos a hacer este cambio en los próximos seis meses. Me lo dijo antes de cuarentena, antes de la pandemia. Te puedo apostar que quizás tendrías que esperar un año más. Un año más para hacer los cambios pertinentes o todo lo que tenga que hacer con su sistema. Y es un pequeño ejemplo para poderlo vivirlo, para poderlo manejar como ejemplo de lo que no debemos hacer. Yo creo que los grandes problemas de los millennials hoy en día, porque a mí me pasó en su momento, cuando tenía 20 años, mi papá también tenía su negocio. Yo voy a trabajar en relación de dependencia. Yo quería cambiar lo que no me gustaba. No, él es anticuado, mi mamá es anticuada. Qué feo. Más rápido hoy en día se hace así, de esta manera. Querer reinventar la rueda. ¿Perdón? Querer reinventar la rueda. Exacto. Y si te pones a analizar, me acuerdo que mi padre me decía, déjame como estoy, que así me funciona y me ha ido bien los últimos 20 años. Mi madre me decía lo mismo. Y no estoy diciendo con esto que no deberíamos plantearnos cambios. No estoy diciendo que no deberíamos rebasar o tomar los riesgos necesarios para poder, qué sé yo, cambiar el nivel o subir el nivel. Pero en estos momentos que estamos pasando, una crisis tan grande, donde primero no podemos poner por encima de un proceso al personal. Hay que preocuparse primero del ser humano. Hay que primero preocuparse de que nuestros empleados se encuentren estables. Y si no pudiste darle estabilidad a todos tus empleados actualmente en tu negocio, bueno, a los que tuviste que sacar da mucha pena. Pero con los que se quedaron contigo y le vas a dar nuevas funciones, les vas a dar nuevas tareas por el mismo sueldo o quizás bajo algún acuerdo que lleves con ellos. Pero no significa que primero debe estar el que te veas bien en la web o te veas en una aplicación, cuando primero tienes que preocuparte del ser humano. Y si funcionó y si sigue funcionando, manténlo así. Excelente, y en realidad es uno, o sea, es un recuerdo, yo aprendí eso en la primera parte, cometí ese error hace unos tres años, que me acuerdo clarísimo porque tuve justamente un mentor que es una persona de Chile, un empresario de Chile, que es inversionista inmobiliario, y yo a mi manera, a mi forma de hacer las cosas, en algún punto me puse necio o innovador, me cogió alguna cuestión así, quise justamente querer transformar, hacer cosas nuevas, y me fui de los principios y lo que realmente funciona, y arruiné prácticamente un negocio. No te... ¿Cuánto perdiste? ¿Cuánto perdiste? Comparte. O sea, estaba creciendo súper bien la cuestión, y por querer hacer justamente los cambios, le desajusté la... o sea, fue como un desajuste a toda la mentalidad de las personas con las que estaba trabajando, y boom. Y ahí fue justamente que aprendí que lo que funciona funciona, es decir, el aprender de los principios a la final, van a los principios empresariales, principios financieros, principios... incluso en otras áreas de la vida, son lo que funcionará ahorita, ha funcionado hace 10 años, y seguirá funcionando probablemente en 20, 30 años. Entonces, es como... el concepto es justamente el de modelar el éxito, y modelar lo que funciona. Entonces, creo que en realidad es súper importante y valioso eso también para todas las... todos quienes están yéndonos, porque sí, en realidad el... son fórmulas que alguien... o sea, es una fórmula que al serla... seguirla replicando, se van a obtener resultados similares. Súper chévere. Bernardo, si me permites agregarle algo antes que me hagas la siguiente pregunta. Rápido. Y es un consejo empresarial, o de emprendimiento, o de negocios para todos. Acabo de decir algo bien claro, los principios. En una empresa, en un negocio, no priman las preferencias, priman los principios. Priman los principios. Porque si no hay principios, ¿cómo puedes tener un final? Entonces, los principios son parte del desarrollo, porque todo en la vida nada es eterno, ¿no? O sea, hoy nacemos, hoy estamos creciendo y algún día vamos a tener un final. Y así también son las empresas. Hay empresas que han existido 100, 200 años, 80 años y terminan. Y muchas veces terminaron y no sabes por qué terminaron. Quizás no necesariamente quebraron. Los accionistas decidieron vender sus acciones y se retiraron. Ok, eso es un final también. Pero mientras duró ese proceso de crecimiento, hasta el final, basaron todo en principios. Totalmente. Y en realidad es un factor... Y... Y... ... Y...